Ayer, en la visita presidencial, en la vecina orilla, por lo que se podía generar a partir del interés que despierta entre correntinos y chaqueños para la construcción, impulsar la construcción del segundo puente entre ambas provincias. Obviamente que había también expectativas porque la visita de la Presidente Fernández de Kirchner traía esta posibilidad de darle otro impulso, generar otras expectativas, pero no pudo ser. Explica Marcelo Falcioni, ex Ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, qué pasó en la noche de ayer. La cantidad de obras anunciadas para el Chaco, las hechas y las por hacer, es de comunal. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde puede llegar una discrecionalidad de quien está en el manejo del poder para decir tantas obras para una provincia y nada para otra? ¿Creen que toman nota los legisladores de corrientes en el Congreso de la Nación que pertenecen al mismo palo político de Nación? Y yo creo que tendría que tomar nota. ¿Hacen algo? No, no me consta si hacen o no hacen. ¿Ustedes no instaron a que hagan? Nosotros venimos instando, del cabildo abierto, venimos instando y veníamos pidiendo a los legisladores permanentemente de su actividad. Una de ellas, la última, fue la inclusión en el presupuesto de esta obra, que no aparece, aparece con una partida ínfima de un millón de pesos, que para esto no es nada. Pero además destacar, esta es una obra que no es para corrientes solamente, en este caso es para corrientes y para el Chaco. Y ni siquiera así se ha hecho referencia o mención al menos. Hace 15 días, 20 días, se anunció que se iba a firmar un convenio entre los gobernadores y autoridades del Ministerio de Planificación o Secretaría General de Gabinete. De esto no aconteció. Yo pensé que tal vez iba a ser la oportunidad. Ya iba a venir la Presidenta, ambos gobernadores, firmar y hacer saber en qué se está. El problema es el desconcierto, el saber dónde estamos parados, qué opinión hay, primero si hay intención realmente de llevar adelante esta obra o no, y en su caso, en qué términos. Se habla de hacer unos términos de referencia para la ejecución del nuevo proyecto. Nosotros decimos que en estos términos de referencia el punto primero debe ser analizar el actual proyecto en condiciones de ser ejecutado vinculado con el Puente General Belgrano. Si el resultado de este primer punto, de este término de referencia, dice que es negativo, pues bien, avancemos con una segunda alternativa. ¿Legiradores de Chaco y Corrientes a nivel nacional traccionan para que el segundo puente se llegue, construya? Y bueno, lo que nosotros sabemos es de algunos aislados, por ejemplo, el otro día vi que Valdés se había interesado, que anduvo propiciando, pero no sé si son... ¿Los más cercanos al gobierno nada? No me consta, realmente no me consta porque no conozco la actividad de los legisladores, si lo supiera positiva o negativamente lo estaría diciendo.